Y bueno, hoy tengo la oportunidad de abrir la conversación vía telefónica con este joven cineasta llamado Guillermo León Vázquez, quien es productor, director de este cortometraje, que además representa pues un documento fílmico llamado 19-17, que ha nacido, tengo entendido, pues como un experimento y que pues ahora tiene cualquier cantidad de reproducciones. Este material, por cierto, está libre para que ustedes lo puedan consultar a través de internet. No está, tengo entendido, pues lucrando con él. Así es que pues es un gusto platicar contigo el día de hoy. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Pues yo aprecio mucho la oportunidad de poder aclarar algunas cosas en tu espacio. Sobre todo pues con la audiencia, que es importante tener ese contacto con ellos también, ¿no? La verdad es que pues ha sido un fenómeno que ni siquiera yo mismo me lo esperaba. Lo poste hace unos días, cuatro para ser exactos, en mi muro de Facebook. Y de ahí pues pasó todo lo que ya acabas de mencionar. Antes de hablar de 19-17, vamos a hablar un poquito de ti. ¿Quién es Guillermo León Vázquez? Pues mira, yo tengo prácticamente 10 años en este medio. Soy antes de ser, soy ser humano, después soy comunicólogo de profesión y cineasta por convicción. Entonces, la verdad es que llevo ya bastante rato, por lo menos te digo 10 años en esto. Y estoy tratando pues, bueno, de narrar historias, que es lo importante para mí, ¿no? ¿Cuántos años tienes, Guillermo? Tengo 37 años, tengo 37 años. ¿De dónde eres egresado, eh? Soy egresado de la Universidad del Valle de México. Estudié una, eh, un diplomado en cinematografía, este, y bueno, he tomado distintos cursos con gente bastante reconocida en el medio, como lo son el escritor Guillermo Arriaga, ¿no? Este, eh, tomé la masterclass de Diego Luna recientemente. Entonces, pues la verdad es que, eh, me he preparado, eh, aparte de eso, eh, soy coordinador general de comunicación, eh, en una institución en la UNAM. Y también cumplo los mismos 10 años. Hace poco, eh, justamente cumplí también los 10 años en esa institución. Muy bien. Y, pues bueno, esa es prácticamente mi formación. Muy bien. Mi formación académica. Oye, y hablando de 19-17, cuéntame de este cortometraje. ¿Cómo surgió? ¿Cuándo te surgió la idea? Platícame el proceso creativo del, 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 del documental, del cortometraje. Mira, realmente, hablando de, de, lo que es el, 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 el documental, ¿no? Muchos lo llaman documental, cortometraje, algunos medios le han puesto trabajo audiovisual. Como, como se llame, como se llame, eh, es un audiovisual. Simplemente es un experimento que decidí hacer hace poco. Yo vivo en la Ciudad de México. Viví el sismo. Este, fue importante para mí también tratar. Eh, hubo varios días que yo, la verdad es que no podía conciliar el sueño, ¿no? Eh, todos teníamos, eh, yo creo que todos tenemos actualmente esa, ese, esos rezagos todavía de lo que fue ese sismo que fue catastrófico para algunas partes de, de, de México. Y, pues, bueno, unos fueron a, a ayudar, otros donaron, cargaron escombros. Eh, yo decidí hacer un documental y, y simplemente fue recopilando la información que ya había, eh, cualquiera pudo haberlo hecho. Este, la información siempre estuvo ahí, disponible para, para todos, ¿no? Y simplemente, pues, bueno, yo decidí unir las piezas, unir el, unir el, eh, pues sí, lo, lo que había arriba y, y eso fue todo. Yo, te digo que yo nunca pensé que tuviera esa, esa, eh, explosión en la red, ¿no? Uh-huh. Y, pues mira, yo sigo siendo el mismo, tenga 30 views o tenga 30 mil o los que sean, yo sigo siendo prácticamente el mismo, no, no estoy buscando este trabajo. Tengo, eh, quiero aclarar, ¿no? Porque en varios, eh, usuarios sobre todo, no tanto los medios, los medios lo han tomado bastante bien. Pero los, hay, hay usuarios en la red, ya sabes, ¿no? Las redes sociales son un arma de doble filo. Pues que fue el encargado de decir que, eh, de dónde salí, ¿no? O que me estoy aprovechando de la situación. En términos sociales, la verdad es que no hay nada que explique mejor un fenómeno social que un documental, ¿no? Y, bueno, derivan distintos géneros, ¿no? O sea, el caso que este sea, ¿no? Yo realmente quise montarla, la realidad, mostrarla. Es mi punto de vista, Javier. Eso también es otra cosa que quiero aclarar y dejar muy, muy claro. Es mi punto de vista ante un hecho catastrófico como lo fue el 19-17. Y simplemente, ¿no? A mí me interesaba también combinar esa parte emocional de la realidad en la que vivimos, interpretar de una manera reflexiva y totalmente perceptiva para todos, ¿no? Eso también, pues, reunirlo con los sentidos, meternos en ese día, hacer una retrospectiva de que, mira, somos al final seres humanos, estamos en una negación de nuestra propia realidad, de que no estamos preparados a pesar de 32 años que han pasado, ¿no? Yo tenía cinco años cuando el temblor del 85. Recuerdo, apenas tengo esbozos de imágenes de gente también, pues, muy afectada, ¿no? Por lo que nos pasó. Y, curiosamente, tuvimos que experimentar otro sismo el mismo día, ¿no? Dicen que un rayo no cae dos veces en el mismo lugar. Nosotros sí lo vivimos, lo experimentamos. Y, bueno, demostramos, demostró la naturaleza que somos un hilo muy delgado que se rompe fácilmente. Muy bien. Oye, es una cronología, ¿no? Este audiovisual que bien describes. Con material que estuvo circulando en las redes, con material que muchos ciudadanos subieron a las redes sociales, tú lo tomaste de ahí, le diste forma en este documento. También hay material que tú lograste capturar, ¿no? Es correcto. No hay nadie detrás de este documental, ¿verdad? No hay ninguna organización, nada. Mira, de hecho, una de las cosas, el objetivo del documental era, no cuide mucho eso, que no tuviera una finalidad política de nadie, que no tuviera incluso imágenes o textos diciendo, los políticos son corruptos. No, no, no. Yo creo que no hay que enfocarnos en este tipo de circunstancias en este momento. Hay que enfocarnos en la reconstrucción. El documental va de un inicio, que son las 13, 14 horas, al final, que es ciudadanos ayudándonos unos a los otros para poder reconstruir, pues, lo que devastó el sismo, ¿no? Esa es la única finalidad, Javier. Eso también quiero dejarlo en claro. Por eso decidí que fuera Vimeo la plataforma en la que yo llego ya desde hace bastante tiempo utilizando para mostrar otras cosas que tengo ahí, mis trabajos, ¿no? Muy bien. Yo tenía en Facebook, antes de esto sucedió, 3,400 seguidores. Tengo actualmente 3,455. Entonces, realmente yo no estoy buscando nada. No estoy lucrando con esto. Lo especifica al inicio y al final del video experimental. ¿Cuándo empezaste a hacerlo? Hace una semana, precisamente. Hace una semana, de pronto recopilé el material. Ya tenía... O sea, una semana después del sismo. Así es, así es. Una semana después del sismo. Sí, te digo que yo creo que el objetivo principal era yo mismo, ¿no? Estaba en esa negación y quería encontrar un espacio narrativo simplemente. Sí, sí, sí. Para llegar a mi propio... Es una manera como de desahogarte también. Todos estamos buscando una manera de desahogarnos, ¿no? Todos estos sentimientos encontrados que tenemos después de haber vivido lo que vivimos en la Ciudad de México el pasado 19 a las 13 horas con 14 minutos. Sí, que fue devastador. Y incluso algunas personas todavía... Mira, hay muchas personas que me han escrito de... Oye, tu experimento, tu documental, tu cortometraje, lo que sea, llámale como quieras, como quieras llamarle. Este, me ha servido por esto y por esto y por esto, ¿no? Entonces... Me imagino que gente del extranjero también te ha escrito porque es un muy buen resumen de lo que realmente sucedió aquí en la Ciudad de México. Fíjate que curiosamente ayer un periodista venezolano me escribió también, ¿no? Que ellos mismos, desde que tuvieron también el sismo que pasó en Venezuela y recientemente en Colombia, pues también están igual que nosotros. Entonces, yo creo que es un fenómeno general que está pasando en el mundo esa... Pues sí, como lo llamamos, una reconstrucción natural, ¿no? Sí. De las cosas, de que la naturaleza está diciendo también en algún momento ya basta, ¿no? Así es. Oye, pues ha sido un placer conversar contigo, de verdad. Tenía mucho interés de saber quién estaba detrás de 19, 17, esta crónica. No, al contrario, Javier. Y me imagino que después de esto, pues es un excelente escaparate, ¿no? Para seguir generando cosas que tienen que ver con esta pasión que tienes sobre la narrativa audiovisual. Mira, eso creo que al final pasa a segundo plano. Yo sigo siendo quien soy. Simplemente era algo que quería expresar, presentar y afortunadamente... Pues mi consejo es que lo aproveches, más allá de cualquier cosa. No tiene nada de malo, ¿eh? Sí, no, no, yo lo sé, yo lo sé, pero mira, yo soy una persona que todas mis producciones han sido con mis recursos, ¿no? Y así seguirá siendo, entonces no pasa nada. También es bueno que este trabajo sea esa reflexión, pues también que demuestre esa indignación y frustración que seguimos teniendo, como tú comentas, ¿no? Gracias, Guillermo, de verdad. Te agradezco mucho, Javier. Un abrazo. Al contrario. Gracias. Hasta luego. Guillermo León Vázquez, él es el autor de esta crónica audiovisual llamada 19-17. Vale la pena, ¿eh? Búsquela, sí, 19-17. Véala. Vale la pena.